La cantautora mexicana Julieta Venegas regresa a México para presentar su espectáculo, Íntimo, el cual se compone de aquellos temas con los que ha reconectado en el tiempo que se mantuvo alejada de los escenarios. Estoy viviendo todo de otra manera, o sea, antes escribí una canción, inmediatamente la he grabado, inmediatamente como que la montaba, salíamos de gira con ella, ahora como que escribo una canción y me pongo a tocarla sin parar en mi casa porque la disfruto, o sea, no tengo la urgencia de cómo tengo que escribir, cómo tengo que hacer las cosas, estoy como aprendiendo a hacerlo otra vez. Incluso no estoy tocando tanto como canciones necesariamente como los, diría, hits, o sea, como las más conocidas, algunas sí son conocidas, pero el show no está hecho de eso para mí, el show es otra cosa, es como un reencuentro con la gente desde otro lado. Julieta Venegas apuesta por la cercanía con su público para los conciertos en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, los días 14 y 15 de febrero. No quiero como esa distancia que dan los lugares grandes, quiero más bien como esto, de que sea un show bien cercano, que la gente esté cerca a mí o que les pueda contar cosas. Creo que tuve como un conflicto con mi carrera musical, más bien, no con la música en sí, y de alguna manera estoy como tratando de revirar todo y volver a hacer las cosas como yo quiero hacerlas. El año pasado, Venegas lanzó un álbum con las canciones que hizo para la obra de teatro, La Enamorada, misma que ella protagoniza y que pronto tendrá un par de funciones en México. Yo lo que descubrí con este monólogo es que me gusta estar en el escenario, no en el sentido de mírenme, estoy en el escenario, sino como de compartir desde el escenario, porque además este monólogo es algo muy chiquito, requiere de espacios chicos, no es un monólogo para lugares grandes. Y la expresividad que tiene el texto, la manera en como me siento cuando lo estoy haciendo, es como una forma de entrega. La multipremia de artista estrenará su próximo sencillo en marzo, el cual tiene una fuerte influencia de los movimientos feministas. No hicimos nada, puño en alto esto no va más, no callaremos si aquí presentes, tus viejas maneras derrumbamos ya. Ahorita el estado del mundo en general, o sea, México en particular, pero el mundo en general yo creo que nos obliga a estar conectadas y conectados y hablar los temas, y hablar el tema de la mujer es muy importante en este momento, porque, y yo hace rato lo decía, no solamente hablarlo como entre mujeres, sino hablarlo hombres, mujeres, en nuestras relaciones cercanas, lejanas. Es un tema que yo creo que tenemos muchas cosas y muchas costumbres que pensamos que no pueden cambiarse y yo creo que sí se pueden cambiar. Creo que lo único que nos puede salvar en este momento, en el mundo, en el país, en todo, es el hablar entre nosotros, los encuentros, crear comunidad, el estar como, eso me parece que es bien importante y eso significa también como crear diálogos todo el tiempo.